hola amigos hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal yo le voy a enseñar a cómo escuchar música en youtube con la pantalla apagada para eso tenemos que descargar la aplicación que estaré dejando en línea la decisión del vídeo le damos que aquí vamos a ir donde está youtube aquí la aplicación esta es la música aquí damos 1 ahí está el volumen acá un rato aquí vamos a esperar que cargue acá lo vas a dar a un omitir anuncio está ustedes vieron avanzar retroceder aquí vamos a retroceder la aplicación también se ejecutará en segundo plano si quieres jugar algún juego y tener música de youtube pues ahí está y como dije lo primordial podrás escuchar con incluso con la pantalla apagada de tu celular así de fácilmente bueno amigos sin más que decir me despido y si tiene alguna duda me lo dejan saber en los comentarios que estaré respondiendo a todos y nos vemos hasta un próximo vídeo